a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno en este día voy a hacer un vídeo sobre las medidas de las mangueras de la gasolina de los motores de dos ciclos o motores de dos tiempos muchos de mis seguidores me han hecho esa pregunta constantemente hasta que dije hasta aquí llego ya me enfadaron ahora les voy a hacer su vídeo bueno hay cuatro medidas de como ustedes pueden ver hay cuatro medidas muy populares en los motores de dos ciclos como ven aquí y les tengo las medidas a ustedes les tengo las medidas en pulgadas y milímetros y aquí les voy a explicar a ustedes paulatinamente hay las cuatro maneras medidas bien importantes la medida en métrica aquí milímetros y la medida en pulgadas la primera es 2 por 3.5 mm que viene siendo en pulgadas 0.08 8 perdón por 0.14 y la medida milimétrica 2.5 por 5 milímetros en la medida de pulgadas americana 3 32 por 3 3 por 16 y la otra medida la número 3 es 3 milímetros por 5 milímetros medida de pulgadas un octavo por 3 16 que viene siendo lo mismo 3 milímetros por 6 milímetros es la cuarta que viene siendo un octavo de pulgada por un cuarto esta medida es lo mismo que esta esta es lo mismo que esta este lo mismo que esta y son las más populares las que más vas a utilizar una dos tres cuatro ahí están las medidas más le voy a pedir a yo hecha que se acerque bien ahí que se acerque bien claramente que se detenga de menos un minuto para que ustedes copien tomen un pedazo de papel una pluma y copien y copien estas medidas que son las más populares en los motores de dos tiempos y dos ciclos ahora aquí termino este video es pequeño pero es muy importante sobre el como cuando y que medida de mangueras escoger ahora donde yo compro mis mangueras es muy sencillo si tú vives en los no sé en méxico o en latinoamérica pero si vives en los estados unidos todo lo que tienes que hacer te vas a google buscas amazon y buscas manguera de gasolina de dos ciclos fuel hoses tu ciclos y luego le pones streamers chainsaws a weed years y va a aparecer ahí los cuatro juegos de mangueras en amazon o puedes ir a ebay y va a aparecer de seis pies cada rollo de las mangueras por un precio de unos ocho diez dólares cuando mucho hay tú puedes vender el pie el pie del la manguera lo puedes vender a tres cuatro dólares si quieres yo yo lo vendo a tres dólares que es lo el mismo precio que te venden en una ferretería en los estados unidos de norteamérica así que tengan todos un día maravilloso maravilloso aquellos de de américa del sur y de méxico si ustedes saben dónde las compran en méxico estas mangueras en qué lugares yo creo que en concesionarias en departamentos de motores de agricultura o motores industriales no sé háganmelo saber a mí y a los demás entonces entonces me despido suscríbete a mi canal mantén la campanita prendida comparte mis vídeos y apóyame con los likes o me gusta y como siempre si cierro rápidamente con la palabra de dios aquí en en efecios que dice así estoy buscando a bueno ya les dije efecios era efecios efecios 6 10 dice aquí rápidamente dice aquí por los demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en su fuerza poderosa o que le voy a decir a todos ustedes que es fortalecerse en el señor fortalecerse en el señor es son dos cosas bien bien importantes bien fundamentales la número uno es la oración el levantarte temprano en las mañanas a orar y la número uno es la oración y la número dos es meterte a la palabra de dios porque esta es tu espada con la que vas a pelear las batallas de cada día un ejemplo bien sencillo por ejemplo te llega un cliente un cliente grumpy un cliente enojado a te trae un motor por ejemplo y te dice porque quiero que me arregle eso y no es mucho es poquito llámeme que tú vas a hacer cuando alguien te está diciendo que arreglar que no va a ser mucho si tu tú sabes lo que estás haciendo como mecánico te vas a enojar mucha gente te va a tratar de un ratero de un criminal antes de que te conozcan y ahí vas a ocupar la paciencia y la macedumbre del señor jesús y la sabiduría para actuar con esa persona hay muchas situaciones en esta vida donde vas a ocupar una palabra de calma una palabra de sabiduría para solucionar el problema cada situación cada problema es diferente pero el espíritu santo te va a enseñar la estrategia para enfrentar cada batalla con la palabra bendita de dios tengan todos un día maravilloso y nos vemos en el siguiente video reparaciones de motores de jardinería a dios gracias